A este test le tengo mucha fe. Huawei viene haciendo muy bien el manejo de memoria últimamente, así que veremos qué es lo que pasa con el Huawei Mate 20 Lite, que está corriendo Android, ¿dónde está? Al fondo, en Outphone, ahí está. 8.1.0 con la versión de MUI 8.2.0, el parche de seguridad es el del 1 de agosto de 2018, y estamos con la versión de 4 GB de memoria RAM con 64 GB de almacenamiento interno. Vamos a cerrar todas las aplicaciones, como pueden ver, ahí está, no tenemos nada de nada abierto, entonces comencemos. Antes de comenzar, por supuesto, si quieren conseguir el suyo, lo pueden hacer en MGM Store, busquen ese link abajo en la descripción. Ahora sí, vamos a arrancar con Chrome, esperamos a que termine nada y nos vamos a la cámara, vamos a tomar una foto, ahí está, es la, creo que octava vez que hago este test y nos vamos para el VTRI Blitz. A ver, porque siempre me quedo acá, voy a preparar la salida, y más te vale que me tomes el toque, ahí está, y vamos para el Smash Hits finalmente, no puedo creer. Ah, y del Smash Hits nos vamos a ir a YouTube, ahí está, ahí de YouTube nos vamos a ir al reloj, el reloj nos vamos a dialer, o sea, el teléfono, settings, yo toqué, ahí está, vieron que había tocado, vamos a ver esa vuelta, mantuvo memoria, sí, la cámara no lo sé, vamos para la galería, ¿qué? Bueno, no importa, mantuvo esto, sí, dale, déjame salir, ya está, no lo voy a hacer 500 veces más. Listo, vamos para YouTube, mantuvo sí, el reloj también, el teléfono también, y finalmente settings, ahí está. Bueno, este fue el test, una cosa media rara, es como que, me suena que es RAM lenta, no un mal manejo de la RAM, ni que el chipset no aguanta, porque, me recuerda cuando tardaba en cerrar algo en Windows, hace muchos años, entonces, supongo que esa podría llegar a ser la razón, si alguien tiene una explicación específica, que me lo hagas saber abajo en los comentarios, como siempre, tienen abajo el link en la descripción, ¿dónde va a ser? No va a ser en los comentarios, podría ser en los comentarios, pero no, va a estar en la descripción, de la tabla con todos los otros tests, que ya hemos hecho, entonces, por lo pronto, esto es todo, soy Nicolás Fishman, y nos vemos en próximos videos. ¿Qué haces? No terminaste. ¿Saben un detalle que se me pasó, en el review, que tiene que ver con la carcasa? En el afán de Huawei, de siempre mostrar, esto que tenemos ahí, o hacer que esto, por alguna razón, se vea como más estético, pongámosle, cuando tenemos la carcasa de esta forma, el dedo, va siempre hacia esta parte, intentando desbloquear, cuando en realidad, no lo puede hacer, entonces, si le sacamos la carcasa, sí, nos acostumbramos en dos patadas, a desbloquear con el dedo, poniéndolo de forma correcta ahí, pero si no, todo el tiempo vamos a ir, a este lugarcito, es una pavada, así que de última, bueno, se podrán conseguir una carcasa, que no sea la stock, y no tenga, esa parte perforada, la carcasa, la carcasa, ¡Gracias!